Temporada Astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Dándole la bienvenida a nuestro sorteo 45-17 de la Lotería de Boyacá, siendo hoy 27 de abril de 2024. En total vamos a entregar 37.600 millones de pesos. Jueguen con la Lotería del Siglo. En este momento vamos a hacer entrega de nuestro premio mayor, 15.000 millones de pesos en juego. Ruedan nuestras balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de apuestas permanentes. Gana siempre con la Lotería de Boyacá. En esta visión especial por 15.000 millones de pesos. Mucha suerte a todos ustedes. Colombia, vamos a conocer al afortunado ganador de nuestro premio mayor, 15.000 millones de pesos. El ganador es el número 7, 3, 5, 2. 73, 52 de la serie 265. Vamos todos a confirmar nuestro número ganador. Tenemos las balotas número 7, balota número 3, balota número 5, balota número 2, de la serie 265. 73, 52 de la serie 265. Nuestro billete fue despachado a la ciudad de... Bogotá. Bogotá. Billete despachado a la capital. En GER, tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca, con ágil servicio, ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios en un solo lugar. GER, soluciones en tus manos.